hola mi gente virtual qué tal cómo están bueno yo vengo otra vez de la compra he vuelto a ir a comprar fruta y verdura y todo muy fresco y muy bueno qué tengo por aquí bueno mi cartera ahora es lo que me ha gastado pues entonces empezamos estas he comprado huevos son de un pueblo de por aquí las gallinas están al aire así es que media docena me ha costado un euro y si un euro mis famosas olivas que cuando termino de comprar pues acudo a ellas como podéis ver tengo bastante hoy así es que hoy he podido comprar un poco más ahí pues mirad tengo aquí pimiento verde pimiento amarillo y rojo esto me gusta hacer una ensalada junto con garbanzos o alubias vale y lo que hago también es añadir un poco de cebolla cebolla cebolleta cebolla roja roja morada como veas vale y me gusta hacerlo así es algo que llevo años haciéndolo y es que me encanta y luego pues aquí he comprado un poco de judías de la redonda esto en valencia lo llamamos bobi un chico un perro pero bueno la choqueta bobi o judía redonda vale eso ya es depende de cada zona lo como se llame esto lo comprado simplemente para hacer un hervido que voy a hacer ahora para comer esto me ha costado es que no está muy para allá pero bueno me ha costado dos euros con 20 he visto otro puesto que tenía cuatro euros la verdad se lo tenía muy bonito sinceramente porque hubiese comprado medio kilo pero digo no otro día así que hoy pues me ha gastado menos y claro la calidad pues se nota también pero bueno aún así le quitas todo lo feo y aún así está bueno ya es que la verdad no soy muy tiquismiquis a la hora de comprar pues por ejemplo allí se puede apreciar es que tengo poca luz porque es que hoy encima el sol no quiere salir estoy con la luz de la lámpara y no sé lo que va a salir bueno a ver si lo podéis ver está un poco fea la judía pero bueno eso con el pelador desaparece tú se lo quitas para que no se para que luego en el plato no veas eso feo tú se lo quitas y punto o sea y está bueno y además es con esta tierno lo único que es feo pero bueno bueno pues cebolla dulce que no puede fallar en mi contra eso si la roja esta vez no ha cogido porque me queda una de 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 la otra vez y vamos qué que solamente cogiendo de la cebolla dulce a ver pero guantes porque tenemos que ir con los guantes a la hora de comprar si queremos tocar el género tenemos que ir con los guantes bueno aquí no sé si habrá como un kilo o algo así de uva tengo uva moscatel que yo siempre 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 compro uva moscatel si no moscatel lo siento mucho pero no compro porque es que es el único que me gusta he probado otros y es que no me gusta nada y esta es bueno esta me ha costado 1,65 euros la uva moscatel y 1,30 euros esta que es uva negra me ha dicho que esa dulce que aunque esté así que es dulce que se puede ya comer que esa madura y esta puede ser la variedad maría puede ser ahí no me acuerdo ahora si me acuerdo donde el montaje del vídeo os lo digo pero si no estoy en duda de todas maneras a este puesto le he comprado una otra vez otras veces y no vendrá tal muy bueno a ver esto es tomaterra y a 1,99 euros el kilo mirar que tomates esto para ensalada está buenísimo me encanta un tomate con con cebolla y un buen aceite de oliva y sal y para adentro para adentro luego clementina huele de maravilla huele de maravilla esto me ha costado me encanta cuando vienen así con el rabito y tal sabe me encanta esto creo que me ha costado cuánto era un euro y medio me ha costado un euro y medio el kilo no tengo mucho la verdad pero no sé si habrá llegado a medio kilo o qué pero bueno a ver qué más tengo esto ya lo último a ver quito el carro aparto un poco esto porque aquí tengo una berenjena que la he visto muy bonita digo pues para hacerla al horno me encanta un pimiento rojo a ver sé que he comprado este pero este lo gasto para unas ciertas cosas de ensaladas o si no mente ese siempre gasto para las ensaladas y este lo gasto como para las ensaladas no miento para los guisos para hacerlo al horno pero esta vez lo he comprado solamente puedes por tenerlo porque siempre cocinamos casi siempre con un pimiento rojo he comprado una batata hay los precios de estos no te lo sé decir porque a veces marcan unos precios allí y luego te cobran otros así es que de estos supuestamente vale un euro con 50 supuestamente el kilo y este no te lo sé decir porque lo compré en el puesto que pasa que el puesto es muy largo y lo cogí de aquí y me lo cobraron de esta zona de aquí entonces y el peso nunca se ve entonces pues como que no sé decir la batata la voy a usar para el horno voy a hacer como unas patatas fritas pero al horno que es una receta y ya os pondré yo por aquí de quién es aunque es de la página de instagram pero bueno no pasa nada y y el kilo pues no te lo sabría decir tampoco porque es que lo dicho no no veo veo lo que pesa pero justamente donde ponen el precio es donde no se ve entonces no sé lo que puede costar normalmente está sobre el euro y medio arriba abajo más o menos una cabeza de ajos que me he quedado ya sin ella plátanos de canarias que no podía ser de otros sitios a siempre 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 plátanos de canarias lo siento mucho por las bananas pero es que no tienen ni sabor ni nada y además mi niño ella lo sabe diferenciar si le doy una banana o sea o sea la fresa en la frutería él te dice que no él quiere plátano de canarias es que vamos es indiscutible vamos el sabor que tiene todo 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 igual y aquí todo lo que me queda ya es patata de la de la limpia de la blanca de la blanca no de la limpia bueno aquí habrá como unos dos kilos y tengo de varios tamaños lo único porque me gusta poder por ejemplo a lo mejor le hago unas patatas fritas al niño y le cojo una patata de esas pequeñitas que voy a hacer un hervido pues cojo de esas patatas grandes que hago ensaladilla rosa pues también cojo de las grandes y algunas otras también pequeñitas en fin aquí habrá como unos dos kilos y lo mismo no sé lo que me haber apostado porque este puesto la verdad que me hemos quedado porque es que vamos a que no lo ves bueno luego ya como visto me sobraba dinero pues me he ido a comprar olivas encurtidos y he cogido 300 gramos de olivas partidas de las más amargas que tienen ellos porque es que me encanta bueno a mi marido también les encanta luego también cóctel y pues se manda un poco del antojito y he cogido 22 cebolletas bueno aquí se ve él las olivas partidas y por aquí se ve el cóctel y aquí será el cóctel y las cebollas no será te voy ha sido un poco de antojo bueno y todo esto pues me ha costado pero que ha sido como unos 15 euros creo pero que 15 porque es que yo siempre voy con un billete de 20 euros siempre 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 y ese es mi tope porque es que claro es suficiente y muy sobrada que somos tres personas porque marcos ya como es bastante bien pues a ver tengo mis dos monedas de los euros que van a ir a la bucha directamente y aquí tengo pues un euro 10 un euro 20 un euro 22 bueno unos 15 euros me ha costado todo esto la verdad es que yo creo que está bastante bien porque de aquí sacas buenas comidas cenas también puedes sacar y la verdad es que bien lo que sí que me gustaría es que me dejéis aquí en los comentarios cuando salí vosotras a comprar vosotras y vosotros qué es lo que compráis y cuál es vuestro presupuesto porque es que vamos yo siempre que voy a comprar siempre me gasto sobre los 20 euros no me ha gastado los 20 euros porque tenía las dos monedas de dos euros pero es que tampoco necesitaba más eso sí he visto ajos ajos tiernos si ajos tiernos he visto pero he visto que era a dos euros el manojo lo veo carísimo todavía así es que es lo único que no he llevado a comprar pero por lo demás bueno yo creo que ya voy aquí sobrada y bueno y no me enrollo más solamente te digo que muchas gracias por ver otro vídeo de los míos y que nos vemos en el siguiente vídeo adiós